En concordancia con los planes de recuperación económica impulsados por el Gobierno de la República, el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados invertirá 882.690 millones de colones, correspondientes a 38 proyectos de alto impacto en el periodo 2020-2022. En el caso de la región brunca, la institución invertirá más de 43 millones de colones en ocho obras. Otros proyectos de gran magnitud son las obras de alcantarillado sanitario con las cuales el país avanza en la ruta del saneamiento. Por su naturaleza, estas obras suelen representar una inversión mayor que las de agua potable, entre las que el AIA ejecutará en estos dos años, destaca la inversión en el Cantón de Golfito por 13.762.000 colones. En cuanto a territorios indígenas, se construyen obras en Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas y Punta Aburica, también en la zona sur. Igualmente, están en construcción o por construir en estos dos años proyectos de agua potable en Ciudad Neili y Ciudad Cortés de Osa. La presidenta ejecutiva, Yamilet Astorga, dijo que se continúa con una fuerte inversión para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento a todos los habitantes del país. La cartera de inversión en obras supera los 118 proyectos a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.